Hoy amanecí, con la hookah en mi mano y una genesis Nada de esto será en vano y te lo prometí Te tengo que estar drogado para verte a ti Todo esto es por mi hermano que no está aquí Estoy en el cielo, soy superstar Por eso a tu puta le voy a gustar No lejos de mí A veces en el mundo no quiero estar Tan lejos de mí Mi ego me impide que pueda marcharme Mi cuarto está lleno de hoes Trash, palo burrico para que ya siente No lejos de mí No lejos de mí No lejos de mí No lejos de mí